Música Carmencita está entrando, vamos con la lista, vamos, a ver, Esther Presente Ya, rapidito vamos a contestar, ya no se duerma Renato Presente Muy bien, Yadasa, de paso que se despiertan, Yadasa Muy bien, Yuriana Presente, Miss Ya, Santiago No, todavía no está Santiago Las gemelas tampoco Ya, las gemelas tampoco, sí están pocas Yosabat Ah, Yéremi primero, Yéremi Presente Muy bien, Yosabat Presente, Miss Listo, Zahir No está Zahir todavía Buenos días Buenos días, Yosabat Macarena Presente Ya, muy bien Carla No está Yoshi Todavía tampoco está Danilo Presente Muy bien, está entrando Sofi, lo voy a poner a Sofi Está entrando Ya Este Joao Presente Ya, Camilita, Camila Todavía no está Camila José José, Josecito Presente Hola, José Marcelo Presente Listo Carmen Carmencita Presente Buenos días Listo Muy bien Y yo Luciana Que todavía no se ha conectado Ahí se está conectando Carla Vamos a ponerle Bien, a ver, está rápido Josecito Ayer en comunicación ¿Estuviste? En la lectura José No, no No, Miss Ayer estuvimos en los pronombres Bueno Pero la lectura Hicimos primero En una lectura Con los pronombres Exacto Estuviste, ¿no, José? Sí Ah, ya, seguramente que entraste después Porque no te tengo acá Lo voy a poner Me estaba recordando Seguramente que entraste tarde, ¿no? Ah, sí, Miss Porque terminando la primera hora Tuve que irme abajo Porque en mi casa no hay mucho internet La misma vez Creo que también se demoró un poquito, ¿no? Ya Vamos a empezar ahora sí Compartiendo la pantalla Vamos ahora En la hora de matemática Tenemos dos horas Vamos a centrar un tema Que vamos a utilizar las dos horas ¿Ya? Voy a explicarles hasta que entiendan Vamos a ver hoy día Las multiplicaciones por dos cifras ¿Ya? Hemos hecho ya de una Pero ahora, miren Vamos a ver de dos De dos cifras ¿De acuerdo? A ver Miren, ¿cuál es el propósito? Expresa en lenguaje numérico Su comprensión De la multiplicación por dos cifras ¿Ya? Vamos a ver ahora Cómo es que se desarrolla por dos cifras Fíjense acá, mira Hay un espacio, Cacá ¿Por qué se dejará un espacio? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué se deja un espacio Cuando son por dos cifras? Miren Vamos a plantear este problema A ver, es como si fueran 245 espectadores a una función Y que pagaran 34 soles Que en realidad es de barato Pero supongamos que pagan 34 soles cada uno A ver, ¿cuánto dinero recaudarían? Acá sí es una operación Por dos cifras Ustedes han aprendido por una ¿Ya? Pero ahora vamos a ver por dos cifras ¿Cuál es el paso? En primer lugar, mira Vamos a tratar de siempre hacer esto De poner un número en cada cuadradito Porque acá sí tenemos que conservar un orden Tú colocas un número en un lugar que no está claro Y lo vas a sumar después al final Donde no le corresponde, ¿ya? A ver, primero ponemos un número en cada cuadradito Primero esta parte ya tú la sabes Cuando se multiplica por una cifra ¿Por dónde empiezo? ¿Por las? Por las unidades Unidades Empezamos por las unidades A ver, acá era llevando 4 por 5, 20 Llevaba 2 4 por 4, 16 Más 2 que llevaban 18 Llevo 1, acá también es llevando 2 por 4, 8 Más 1 que llevaba, 9 ¿Ya? Esta primera parte tú la sabes ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando son dos cifras? Me toca ahora multiplicar por 3 Miren, como estamos multiplicando las decenas Por eso se multiplica Bueno, primero por las unidades acá 3 por 5 15 Para que no te equivoques Al comienzo tú podrías poner un cero Acá, ¿por qué va cero? Porque estamos multiplicando las decenas ¿Ya? Más adelante ya tú lo vas a dejar de hacer Y ya no vas a poner el cero Vas a dejar el espacio Miren acá esta operación que está a la derecha Estamos dejando un espacio acá Si tú te sientes seguro Mejor pon el cero Es igual, ¿ya? No te preocupes Al comienzo vamos a poner cero Después poco a poco vamos a ir dejando el espacio ¿De acuerdo? Ahora, vamos a volver a multiplicar A ver, 3 por 5 15 Estoy por acá Llevo 1 3 por 4, 12 Más 1 que llevaba, 13 Llevo 1 3 por 2, 6 Más 1 que llevaba, 7 Ya tuve mi 2 Esto se llaman productos parciales ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer para terminar? Tengo que sumar los productos parciales ¿Ya? Sumo los productos parciales 0 más 0, 0 8 más 5, 13 Llevo 1 9 y 1, 10 Más 3, 13 Llevo 1 7 más 1, 8 ¿Ya? A ver, vamos a recordar Que cuando hagamos por dos cifras Igual Esto se llaman Los términos de la multiplicación ¿Cómo se llamaban? Se llaman factores Hay un ratito que alguien está ingresando Pero no lo veo, qué raro Ya Se llaman factores Y cuando multiplico Por cada uno de ellos Se llaman productos parciales ¿Cómo termina la multiplicación? Sumando Sumando los dos productos parciales ¿De acuerdo? No se preocupen Que vamos a estar desarrollando Conjuntamente Para que puedan aprender Cuál es la técnica operativa ¿Cuál es la técnica operativa Para desarrollar multiplicaciones Por dos cifras? ¿Ya? A ver, vámonos al libro Esto está en tu libro En la 122 Vamos a corregir Algunas multiplicaciones A ver cuál es el error Cuál es si están bien o no Ya, a ver Vamos con esta situación Iván compró 154 cajas de duraznos Para abastecer Su puesto de frutas En cada caja Hay 24 duraznos ¿Ya? Mis Espérense, mis Pero yo hice esta página Un día ya Ah, tú ya sabes multiplicar Por dos cifras entonces Ahí, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver No, mi Sino que es que Solo puse la respuesta Y nada más A ver, vamos a ver, ¿ya? Dos cifras O algo así Ya Miren acá Este Estas dos situaciones Estas dos Multiplicaciones ¿Cuántos duraznos hay En tres cajas? Marcas ¿Cuál de las dos Está correcta? Mis Yo sé Renato Renato A ver Renato ¿Cuál es la correcta? ¿La de la derecha O la de la izquierda? La de la derecha La de 24 por 3 72 Muy 72 Vamos a comprobar Lo que ha dicho Renato A ver 4 por 3 12 Llevaba una, ¿no? 3 por 2 6 más 1 7 ¿Qué pasó acá? Se olvidaron De la Que llevaba De llevar De llevar Exacto Muy bien Yurea ¿Ya? Esta es la respuesta Que tienen que marcar Bueno, acá Nuevamente Vamos a explicar El proceso Primero Se multiplica Por las unidades 4 por 4 16 Llevas 1 Colócalo acá Arribita Mejor para que no te olvides ¿Ya? 4 por 5 20 Más 1 ¿Qué llevabas? 21 Llevo 2 4 por 1 4 Más 2 6 Esto es por las Por el primer número Que son las unidades Cuando multiplico Por las decenas Mira Coloco el 0 acá Porque estoy multiplicando Ahora por las decenas No te olvides Coloca el 0 ¿Ya? O dejas el espacio Ya vamos a ir acostumbrándonos A dejar el espacio ¿Por qué dejaba el espacio? Porque estoy multiplicando Por las decenas No te olvides ¿Ya? A ver 2 por 4 8 Ahora 2 por 5 10 Llevo 1 2 por 1 2 Y una que llevaba 3 ¿Qué hago con los productos parciales? ¿Qué se hacía? Sumar ¿Ya? No te olvides Sumar A ver Sumamos 6 8 Y una 9 6 3 Listo ¿Cuántas? En 154 cajas Hay 3.696 duras ¿De acuerdo? A ver Vamos a la siguiente Ahora sí A la número 1 Miren En la número 1 Te piden Que tú La Revises Estas multiplicaciones Y vamos a encontrar los errores Como no quiero que estén así Sin hacer nada Vamos a trabajarlo esto en el cuaderno ¿Ya? Vas a poner en tu cuaderno la fecha Vamos a corregirlos en el cuaderno La vamos a volver a hacer ¿Para qué la vamos a hacer? Para corregir Para ver dónde está el error Me es mejor Porque este Para que empecemos el día Escribiendo Exacto Vamos a empezar escribiendo ¿Ya? Pon la fecha Ya estamos 9 de julio Pon el título Ya no te olvides La mayúscula No te olvides De subrayar Y vamos a volver A copiarlos Acá vamos a poner esto ¿Ya? Para saber De dónde están Lo que vamos a hacer Vas a poner Desarrollo De la página 122 ¿De acuerdo? Ya Vamos a copiar Los ejercicios Ahí 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 Ya se me Se me fue una Ya A ver Vamos a copiar El primero A ver Vamos a encontrar El error ¿Ya? Vamos a empezar A trabajar A ver con Voy a empezar Ahora de arriba ¿Ya? Más adelante Empiezo de abajo Vamos a empezar De arriba A ver Esthercita Primero que copio Lo que sea arriba De multiplicación Es por dos cifras O Sí Igualito como está En la pantalla Este yo A la fecha Ya pero copio Lo de arriba Lo que aparece 23 Lo que aparece acá Esto de acá La operación Lo vas a copiar En tu cuaderno Como vio a salir ¿Ya? Copio Como lo ven En la pantalla A partir de la fecha A partir de la fecha Ya A ver Esthercita Vamos a contestar A ver Tres por cuatro ¿Qué página es? ¿Qué página es? 122 Ah Zahir acaba de entrar ¿No? 122 Zahir 12 Mis 12 12 ¿Qué número pongo acá? Zahir Tienes que copiar En el cuaderno Ya Desde la fecha Esthercita ¿Qué número pongo acá abajo? Bueno 12 Está bien Que me ha dicho usted Ahora Esther Dos por cuatro ¿Cuánto es dos por cuatro? Esthercita O cuatro por dos Que es lo mismo Cuatro por dos Esther La tabla 12 Ya Acá 12 Ya Está bien Llevo una Dos por cuatro ¿Cuánto es dos por cuatro? Ocho Ocho ¿Y una que llevaba? Nueve Ya ¿Cuánto salía acá entonces? A ver Hazlo en tu cuaderno Si no ¿Cuánto? 92 Muy bien 92 Ahora sí vamos uno por uno ¿Ya? A ver Esther Sigo contigo Uno por tres 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 Ya Pongo acá Miren No se olviden Lo pongo acá Porque son las decenas ¿Ya? Dejo un espacio Y uno por dos Esthercita Dos Muy bien Ahora ¿Qué tengo que hacer Esther? Sumar Sumar ¿Ya? Vamos a sumarlo A ver ¿Cuánto sale? Dos con el cero Acá no hay nada ¿No? Dos más nada Dos Dos Nueve más tres Doce Muy bien Llevo una ¿No? Más uno Dos más uno ¿Qué llevaba? Tres Listo Ustedes coloquen ahí nomás Arribita ¿Ya? Para que no se olviden Lo que lleva Muy bien Esther Vámonos con Renato A ver Renatito Vamos a desarrollar El segunda La segunda multiplicación ¿Ya? A ver Renato ¿Cuánto es cinco por dos? ¿O dos por cinco? Diez Ya Pongo cero Llevo una Cinco por cuatro Veinte Más uno que llevaba Veintiuno Ya Entonces ¿Cuánto sale acá? Hazlo en tu cuaderno Si no Y me dices ¿Cuánto sale? A ver Cuarenta y dos por cinco ¿Cuánto sale? A ver Todos quiero verlos trabajando Renato Tú también trabajas en tu cuaderno Ya Vayan desarrollando Las operaciones En el cuaderno Primero ¿Once? ¿Ah? ¿Doscientos once? ¿Once por qué? A ver Vuelve a hacer Vuelve a hacer Cinco por dos Diez Tú misma me has dicho Que es diez ¿Cómo va a ser once? ¿Doscientos? Doscientos diez Ahora sí Ya A ver Seguimos con Renato Renato ¿Cuánto es? Ahora nos toca por las decenas ¿Ah? ¿Cuánto es dos por dos? Igual a cuatro Ya ¿Dónde lo voy a poner el cuatro? ¿Debajo del cero o debajo del uno? Debajo del uno Muy bien ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué lo voy a poner ahí? Porque cuando salga el número Tienes que sumar los dos Ya No, pero la explicación Renatito ¿Sabes cuál es? Es porque estoy multiplicando Por las Decenas Por eso es que va acá ¿Ya? ¿Ya Renato ¿Entendiste? ¿Por qué? Porque estoy multiplicando Por las decenas Por eso se deja el espacio Lo tengo que colocar En las decenas ¿Ya? Por eso dejamos el espacio A ver Renato Para terminar Dos por cuatro Dos por cuatro No, ocho, ocho Ocho Y uno que ¿Ahí llevaba o no llevaba? No, no llevaba nada Dos por cuatro, ocho Ya, ocho Listo ¿Qué hago con los dos Productos parciales? ¿Lo sumo? Ya A ver, vamos a sumar ¿Cuánto sale acá? Ahí sale un Acá, primerito A ver, en esta En las unidades ¿Qué número pongo acá? Un cuatro Acá, no Primero tengo que sumar Este, las unidades Acá, en este lado A cero Ya, cero ¿Acá cuánto sale Al lado izquierdo? Cincuenta Y ahí sale cinco Uno por uno, dime ¿Y ocho más dos? ¿O dos más ocho? Diez Ya ¿Qué número es Renato? A ver, léeme el número De paso que practicamos La lectura ¿Qué número es? Mil quinientos Quinientos ¿Quinientos, no? Mil Mil quinientos No, mil cincuenta Mil cincuenta Ah, ahora sí No se olviden Que separamos de tres Acá están tres Mil Lo que leo es cincuenta Muy bien Ahora vámonos con Yadaza A ver, Yadaza Ciento veinticuatro Por veintitrés ¿Ya? A ver, Yadazita Empezamos con el tres Primero Vamos a hacerlo Acá arriba Yadaza Para ver si está bien Este de acá ¿Ya? Mira acá arriba Donde estoy enseñando El puntero Tres por cuatro ¿Cuánto es Yadaza? Doce Ya Llevo una Dos por tres ¿Cuántos dos? Dos por tres Seis Ya ¿Y uno que llevaba? Siete Siete ¿Y tres por una? Tres Ya Quiere decir que esta primera parte está bien, ¿no? Vamos a ponerla igualita, ¿ya? Tres ciento setenta y dos Ahora sí vamos a hacer uno por uno A ver, Yadaza Dos por cuatro Dos por cuatro Ajá Me toca ahora el dos, ¿no? Por la decena Tres cuatro Ocho No Solamente contéstame dos por cuatro ¿Cuánto es dos por cuatro? Ocho Ocho ¿Dónde pongo el ocho? ¿Debajo de qué número? Del dos ¿Seguro? A ver, Yadacita Como vamos a multiplicar por las decenas Dijimos Que se va a colocar debajo de las decenas ¿Ya? Lo tengo que colocar acá, Yadaza ¿Sabes por qué? Porque estoy multiplicando por las decenas ¿Se acuerda? Ajá Ya, listo A ver, seguimos, Yadaza Dos por dos Dos por dos Cuatro Hola, mi Cintia Soy Camila Buenos días, Camilita Ahorita te pongo la transistencia Estamos en el cuaderno Copiando los ejercicios Ya, este, Camila Donde está la fecha Copia en tu cuaderno Estamos corrigiendo los ejercicios Eh, Yadaza ¿Dónde nos quedamos? Dos por dos Dos por dos Yo, dos por dos Ya, ahora te toca dos por una Dos por una Dos por una, dos Listo ¿Qué hago con estos dos productos parciales? ¿Qué tengo que hacer? Sumo Muy bien Muy bien A ver, ayúdame a sumar, Yadaza Dos más cero Dos más cero Dos Claro, cuando no hay números como subir a cero, ¿no? Dos más cero Dos Siete más ocho Quince Quince Quiero decir que pongo el cinco y llevo una, ¿no es cierto? Llevamos uno, no nos olvidemos Cuatro más tres Cuatro más tres Siete ¿Y uno que llevaba? Ocho Listo, ocho ¿Y acá qué número pongo? Dos Dos, muy bien Claro, porque no hay otro número con que sumarlo Muy bien Muy bien, Yadaza Terminamos con Yadaza A ver, Yuriana Ah, pero no puedo pasar si es que algunos están recién copiando Vamos a hacerlo de arriba que nos pedía en el libro, ¿ya? Mis, yo recién he entrado Sí, pues A ver, apelito a mis Mis, yo estoy copiando Ya Yo voy a entrar, mis Un ratito les voy a dar Pero mientras van copiando algunos niños Quiero explicarles acá arribita lo que te decía el libro El libro decía Revisa las multiplicaciones Encuentra los errores y corrige A ver Vamos a revisar acá arriba A ver, Yuriana Como no podemos avanzar Tú me vas a ayudar a identificar los errores ¿Cuál era el error de la primera? ¿Cuál era el error de la primera multiplicación? ¿Cuál era el error? ¿Dónde estaba el error? Mis, el error de la primera es el... ¿Cuál era el error? A ver El resultado Claro, el resultado ¿Y pero por qué ha salido mal la respuesta? A ver, aparte de esto Está bien lo que me has dicho Pero por qué ha salido mal la suma A ver Es que no han guardado el espacio Muy bien, Yuriana Esto de acá ha debido de ser Espacio Está dejando el espacio Acá está el error, ¿ya? Van a poner acá una X Que está mal Acá encontraron el error Póngale una flechita Dice Encuentra los errores Acá Eso sí me olvidé de poner la flechita Vamos a ver si le puedo agregar, ¿ya? A ver Vamos a ver si me puedo Ah, pero cuando estoy compartiendo No puedo No puedo modificar ahorita Bueno, pero pónganle ustedes una X Acá está el error ¿Ya? El error está acá En el... Como dijo Yuriana No han dejado el espacio A ver, Yuriana Contigo Ya que no puedes hacer la multiplicación En el segundo ¿Cuál es el error? Mis El error Es el que Es el que está abajo sumando ¿La suma? Sí Claro, el resultado total está mal, ¿no? Está diferente Pero hay otro error Aparte de... Sí, también la suma y el resultado Ya Pero hay otra más A ver, algo más ¿No han dejado el espacio? Pero han puesto un cero Que también puede ser ¿Sabes cuál es el error? ¿Venita a ver otra cosa? Espérate, pero en los dos hay cero Pueden poner, ¿ah? Si es que no dejan el espacio Pueden poner un cero también ¿Ya? Pero hay otro error ¿Saben dónde está el error? En donde han multiplicado Por el dos Acá, miren Dos por dos, cuatro Dos por cuatro Acá es ocho Acá está el error también Ah O sea, hay dos Mis, con razón ¿Qué es este? Por eso no sale lo mismo Ya están equivocados En la multiplicación ¿Ya? Bueno, también X Porque está mal X, X Están mal las dos Vámonos a la última, Yuriana ¿Dónde está el error? Mis, en el otro El error A ver, la última ¿Cuál es el error de la última? Estamos identificando los errores Mis, estoy Espera un rato Yo terminé Mis, ahí no dejaron el espacio Ahí está No dejaron el espacio Y el resultado está mal Muy bien, Yuriana No dejaron el espacio Esto debió ser más acano Como está acá abajo, miren Ahí está el error Por no dejar espacio ¿Qué sucede? Sale diferente Sale mal Dice el resultado Otro resultado Cambia el resultado ¿Ya? Listo ¿Listo? ¿Terminaron ahora sí? Mis Yo ya terminé Solo me faltaba lo que yo Le estaba diciendo Muy bien Yuracito Muy ¿Ya? A ver, quiero verlos a los demás ¿Terminaron de copiar Para avanzar? Yo sí, mis Muy bien Ya, avanzamos entonces Ya sí ¿Alguien que falta? A ver, levante la mano ¿Quién falta? ¿Quién no? Mis, yo ya terminé Mis, yo ya terminé Ya Ah, Camila Camila entró Y ya terminó Muy bien, Camila Mis, yo también terminé Muy bien, Macarena Yo terminé Y aunque estoy con mucho frío En Huancavelica Oh, y has vuelto a viajar, ¿no? Sí Uy, Camilita Te ha sido al más frío todavía Hay que abrigar Camila, estás Siempre de viaje Estaba un poco mal Ah Siempre de viaje, Camila Ya está entrando Lucianita Bueno, Luciana ya se te va a tener Que ir al día Ya, vamos a avanzar Porque mi abuelito está muy enfermo Oh, y por eso han tenido que viajar Hay que orar por el abuelito, ¿ya? Ya Miren, chicos Vamos a avanzar Según más es que debemos de De regular Hola, soy Luciana Hola, Lucianita Entonces, ¿qué? Pues te voy a pasar la Para que te pongas al día Esto lo hemos hecho Ya Es que Mis, tuve algunos problemas Ya No te preocupes Mis, ¿podemos empezar? Ya Vamos a empezar Vamos a continuar Miren, la número dos Calcula lo que se indica Ya que estás con tu cuaderno Quiero que en tu cuaderno Hagan la operación También pon dos Sí Mis, una cosa Ahorita Tengo una mala señal Porque se te escucha entre trabajo O O si no vuelve a entrar A ver Ahorita se te está escuchando entre trabajo Ahorita se te escuchó No No, o sea Que no O sea, no entiendo por Que se pone entre trabajo O sea, no entre trabajo Sino es como si te mudaran O sea, como si te silenciaran Trabado Ajá Claro Si no Si tienes mala señal Vuelve a entrar Sal y vuelve a entrar Sí Pero yo ya hice eso Sabiamos dos Calcula Renatito ¿Qué te parece Si en tu cuaderno Quiero ver las operaciones Y me enseñas A ver Renato Quiero que trabajen En el cuaderno ¿Ya? A ver Cuando te piden doble Tienes que multiplicar Por dos A ver Le voy a pedir Que me dé la respuesta Santiago Te espero Santiago A ver Anda copiándolo Y desarrolla Y me dice la respuesta ¿Cuánto te sale la A? ¿Ya? Todos en su cuaderno Quiero que copien esto Quiero que hagan la operación Ya vamos a trabajar el cuaderno Ahora A ver Santiago Rápido Me dices ¿Cuánto te sale? Haz la letra A Pero ya tienes tu cuaderno Hazlo en tu cuaderno Hijo Para que lo tengas ahí Aprovechamos De una vez que estamos Trabajando el cuaderno ¿Ya? Cami A trabajar Hija Estamos en el cuaderno Ya Vamos a trabajar Quiero verlos trabajando Operando Mira La única manera De saber las tablas Es haciendo varias operaciones Hay que seguir practicando A ver Vamos a comprobar A ver Dos por seis Doce Llevo una Dos por cinco Muy bien Muy bien Este No Es que yo Yo no lo hice De así Eso Así como si fuera De por dos Ahí está Claro Renato Tú que ya lo habías hecho Renato Tú que ya lo habías hecho Corrige Ponte tu check Si lo has hecho igual ¿Te salió lo mismo Renato? ¿Te salió lo mismo? Muy bien Ya Vámonos con Cami Cami Te toca la B A ver Cami La B Me dices ¿Cuánto te sale Cami? Mientras Todos van trabajando Voy a esperar La respuesta De Cami Mis Yo ya sé La respuesta Pero no la voy a decir Muy bien Respetamos Los turnos Mis Ya te digo Que mi hermana Está en la laptop Y no se le puede escuchar Ya Entonces Sophie Tú Mis ¿Yo le puedo Dijir la respuesta? No hijo Después ¿Ya? Vamos a respetar Los turnos Sophie Tú Entonces dime La respuesta De la B Vamos Sophie Vamos operando Todos operando Tengo una pregunta También tenemos que escribir eso de Lo de arriba Lo que está en blanco Que estaba en nuestro libro Claro Después acá vamos a completar arriba ¿Ya? En el libro es eso Eso no se copia Lo de arriba No se copia Pero sí se pone 112 Ajá Arriba solo copia la respuesta En el cuaderno Quiero ver las operaciones ¿Ya? 114 114 A ver Vamos a ver ¿Será cierto lo que dice 14? ¿No? A ver No 114 ¿No es 114? A ver Contigo mismo Sophie ¿Cuánto es 2 por 2? 4 4 ¿Y 2 por 7? 14 ¿Cuánto sale ahí? Ahí 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 Pero Le poniendo ya la respuesta Ah Miss Pero yo pensaba que era el de abajo No el de arriba Ah Te tocaba la B Tienes que ver la letra B Miss Pero la C Tampoco está la respuesta bien Claro No No está la C La respuesta que dijiste Tampoco Sophie ¿Ya? A ver Sophie Tú misma me has dicho 2 por 2 es 4 2 por 7 es 14 Lo que te falta es ponerlo bien los números 14 y 4 ¿Cuánto es? ¿Qué número es? 40 142 Ahora sí 140 ahí 2 ¿Por qué 2? Si 2 por 2 es 4 144 Sí Ah ¿Por qué 2? 4 Ay, yo ya puse el resultado El otro Ay, no he puesto el resultado Lo he puesto en desorden Es 144 ¿Ya? 144 A ver Ay Y yo quiero hacer lo siguiente Jeremy A ver Jeremy Por 3 ¿Cuánto te sale acá la 3? Dame la respuesta A ver Pero quiero que 200 261 Muy bien Jeremy 261 ¿Ya? Muy bien Acá salía 144 Ya está acá En el libro también pone la respuesta Y la letra D Me va a decir Yosabat ¿Cuánto sale la letra D Yosabat? Mis Justito ahorita estoy asumida Todavía no tiene la D Todavía no he copiado Pero la voy a hacer en un papelito Ahorita lo hago Ya, te espero Yosabat Mientras voy viendo A tu compañera ¿Cómo te decir yo, Renato? Eh, Renatito Estamos por turno ¿Ya, hijo? Ya te tocó tu turno Ahora estamos con Yosabat Vamos a dejarla Yosabat Muy bien Mire, la veo ahí Yadaz Está escribiendo Qué bonito Qué ordenadito Muy bien, Yadaz Así deberían de mostrarme Su cuaderno, mira Para ver Tienen que ubicar la cámara Si no, no sé Cómo van a hacer Mis, es que yo tengo Cámara bien alta Ah, bueno Cuando Mis, me salió 927 No, yo le mostraría Como la otra cámara Mis Yo Ya terminé Muy bien A mí me salió Los que hicieron Los que hicieron Solos Póngase check Ya, si lo han hecho Solito Muy bien Chicos, en la siguiente hora Continuamos, ya Con el libro Ya va a acabar el tiempo Acá nos quedamos En la siguiente hora Continuamos con el libro En el libro La 123 Vamos a trabajar, ya Mis Todo eso Mándalo a Cubicol Ya Ahorita lo mando Nos vemos en la siguiente hora Chicos Falta menos de un minuto Chau 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 Chau